¡Hola, espaltanos! Dragon Ball Z String Butoden lleva unos cuantos días en Europa. Y gracias al espaltano Kenzo Temma os traemos un nuevo sorteo muy muy especial. Eso sí, solo para Europa, que ya sabéis que los juegos tienen bloqueo regional, esto no es culpa nuestra, chicos. Con la reserva de este juego de lucha se regalaba todo un clásico de SNES de la Super Nintendo, que no es otro que Dragon Ball Z Super Butoden 2. Pues bien, Kenzo Temma nos cedió el código para que alguno de vosotros podáis echaros una partida con este juegazo, que por cierto, está bastante mejor que la versión de 3DS. ¿Cómo podéis participar? Como siempre, es muy 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 sencillo, ya que tan solo tenéis que hacer retweet al tweet de la noticia y seguirnos a nuestra cuenta de Twitter. Os recordamos que crearos una cuenta de Twitter es totalmente gratuito y no os llevará más de dos minutos. Podéis utilizar dicha cuenta para todos los sorteos que haremos en SPAL 3DS, sorteos que hace Nintendo u otras compañías. ¿Hasta cuándo podéis participar? Podéis participar desde hoy, 22 de octubre, hasta el jueves 29 de octubre a las 10 de la noche, horario peninsular español. El ganador será elegido totalmente al azar y ese mismo día se notificará quién es el afortunado. Solo me queda decir una cosa, mucha suerte espaltanos y participad, que es gratis.